¡Hola crocheteros! ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer la letra J. Si quieren ver el resto de letras que hemos hecho hasta ahora, pueden ir a la iDesplegable en la parte superior de la pantalla. Ahí está todo nuestro abecedario crochetil. Empezamos con un nudo deslizado. Si todavía no conoces los puntos básicos de crochet, puedes ir al curso básico que también dejo en la iDesplegable. Yo estoy haciendo todas las letras con un ganchillo de 4 milímetros. Si las quieres hacer más grandes o más pequeñas, puedes jugar con el tamaño del ganchillo y con el tamaño de la lana. Vamos a hacer ahora 10 cadenas. Y en la segunda cadena, desde el ganchillo, vamos a hacer un punto bajo. Luego nos vamos haciendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar al otro lado. Nos deben quedar nueve puntos bajos en esta primera fila. Aquí están esos nueve puntos bajos. Hago una cadena, giro el trabajo para cambiar de fila y ahora voy a hacer un punto bajo en cada punto disponible. De nuevo me deben quedar nueve puntos bajos. Para la siguiente fila, vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer cuatro puntos deslizados. Por aquí uno, el otro y así hasta tener cuatro puntos deslizados. Con estos puntos me estoy deslizando hasta la parte central para hacer el palito central de la jota. Y ahora voy a hacer 14 cadenas. Aquí están mis 14 cadenas. Ahora en la segunda cadena, desde el ganchillo, voy a hacer un punto bajo y me voy a ir haciendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar al otro lado. Me deben quedar 13 puntos bajos. Aquí después de esos 13 puntos bajos, voy a buscar el último punto que trabajé de esa cabeza de la jota y ahí voy a hacer un punto deslizado. Luego voy a pasar al siguiente punto disponible y ahí voy a hacer otro punto deslizado. Ahora voy a girar mi trabajo y voy a pasar el hilo por detrás del ganchillo para poder seguir trabajando con él. Muy bien, ahora vamos a hacer seis puntos bajos empezando desde el primer punto disponible de la fila anterior. No lo vayamos a confundir con los puntos deslizados. Veamos que es un punto bajo sobre lo que estamos trabajando. Hago seis puntos bajos y ahora voy a hacer seis aumentos. Un aumento son dos puntos bajos en el mismo agujero. Así que aquí hago dos puntos bajos en el mismo agujero, luego sigo al siguiente, uno y dos puntos bajos, siguiente punto, uno y dos puntos bajos y así hasta tener seis aumentos. Aquí ya los tengo, solo me queda un punto disponible y ahí voy a hacer un último punto bajo. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar el trabajo y voy a hacer un punto bajo en el primer punto disponible. En el siguiente punto voy a hacer un aumento, uno y dos puntos bajos en el mismo agujero y esta secuencia de un punto y un aumento la voy a repetir otras cinco veces. O sea, en total me deben quedar seis veces un punto bajo y un aumento. Aquí un punto bajo y un aumento. Aquí ya tengo seis veces esta secuencia, la primera y cinco repeticiones, terminé con un aumento y ahora voy a hacer seis puntos bajos hasta llegar nuevamente como a la cabeza de la jota. Aquí este es el último de esos seis puntos bajos. Ahora voy a buscar el último punto que trabajé en esa cabeza, ahí voy a hacer un punto deslizado y ahora a partir del siguiente punto voy a trabajar cuatro puntos deslizados para deslizarme hasta la esquina de la cabeza de la jota. Y listo, ya terminé mi jota, ya debo ver aquí la forma. Voy a cortar el hilo, retirar el ganchillo, esconder estos hilos con una aguja de lana, los camuflo dentro de las fibras del tejido, los corto a ras y por último voy a hacer un borde, este es opcional, lo voy a hacer con un hilo de otro color que traigo por aquí por detrás, trabajando en punto deslizado. Nos vemos en el próximo tutorial donde vamos a aprender a hacer la letra T, no olviden suscribirse para estar al tanto de todas las noticias de Auyama Crochet. Un abrazo muy grande y buen crochet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!